Nuevamente desde aquí un punto muy importante en la República del Paraguay, Colonias Unidas. Específicamente hoy estamos festejando junto con esta cooperativa los 70 años de trabajo en forma conjunta. Nosotros pudimos acompañar como canal, como productora, 22 años a la par de Colonias Unidas. En todos los eventos estuvimos algunos, inclusive cuando empezó, cuando Agrodinámica había empezado y otros eventos más. También acompañamos con muchísimos documentales. Eso fue un placer para nosotros porque así, de esa manera, pudimos conocer verdaderamente la historia de esta gran cooperativa Colonias Unidas. Y hoy no voy a hablar más porque lo vamos a escuchar a los diferentes actores de esta cooperativa, específicamente al presidente, al señor Agustín Conrad. Hoy ha sido un, mejor dicho, nosotros participamos de este lanzamiento de prensa de los cuales colegas también han hecho, han realizado preguntas específicas sobre esta institución que es Colonias Unidas. Bueno, los dejo, los espero en la próxima edición aquí, desde aquí, en Red Interior, por Canal 16 y por las redes sociales. Muchas gracias y hasta muy pronto.